Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nelson Díaz y les damos una cordial bienvenida a este repaso de nuestra lección de Escuela Sabática Universitaria. En mi tiempo de vida como parte de la congregación cristiana, he notado que algo que impacta la vida de las personas cuando llegan a una iglesia es ver la unidad. La gente dice, ¿cómo se quieren? ¿Qué bonitos se tratan? Y la unidad definitivamente es algo que llama nuestra atención. Todos entregamos nuestra vida a Cristo porque la aprendemos a amar, pero es esa unidad lo que llama nuestra atención primariamente. Y en nuestra lección de Escuela Sabática Universitaria repasaremos cuál es la clave de esa unidad. Así que los invitamos para que entren a nuestra página en Facebook, le den like y puedan hacer comentarios allí. Y nuevamente, bienvenidos y quédense con nosotros para repasar la lección de Escuela Sabática Universitaria. Estamos seguros de que será de bendición para todos nosotros y podremos trabajar en la unidad que es lo que Dios espera de nosotros. Bienvenidos pues a este repaso. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a comenzar el repaso de la lección, la clave de la unidad de nuestra Escuela Sabática Universitaria. Y el día de hoy tenemos a tres invitados jóvenes, ellos aún, pero con mucha sabiduría, que nos van a acompañar y nos van a dar sus percepciones acerca de lo que estudiamos esta semana. Y voy a pedir que, por favor, usted mismo se presente en su imálogo para los nombres, así que para no equivocarme. Y vamos a empezar contigo. Por favor, preséntate. ¿Quién eres? ¿Qué estudias? Y un poco de ti, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Camacho, soy originario de Michoacán y estoy aquí en la Universidad estudiando Teología. Mi nombre es Margarita Rodríguez, soy de Chiambas y estudio Medicina. Muy bien. Mi nombre es Oliver Hernández, soy de aquí de Montemorelos y estudio Ingeniería en Sistemas Computacionales. Bien, pues estos son los jóvenes que Dios ha traído para esta hora para que compartamos lecciones y comentarios acerca de la lección de Escuela Sabática. Y antes de hacerlo, quisieramos pedirte que, por favor, nos dirijas en oración. Claro que sí. Tú que eres el futuro pastor. Vamos a ir al rostro y vamos a orar. Sí. Querido Padre Celestial, este día estamos reunidos para tener este pequeño repaso de Escuela Sabática. Pedimos tu bendición y tu dirección y que tu Santo Espíritu, Señor, more en medio de nosotros. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues la lección de esta semana se tituló La Clave de la Unidad. Y es interesante, quizás me va a permitir hacer un pequeño comentario acerca del libro en el que nos vamos a basar, porque curiosamente, a diferencia de otras lecciones, esta lección es muy basada en el libro de Efesios. Y quizás para poner un poquito el contexto de la carta. Cuando Pablo escribe la carta de Efesios, ella estaba en Roma. Al parecer fue en su primera prisión en Roma, donde estaba en una casa. Y escribe a una iglesia que era una iglesia compuesta por judíos, por griegos, y aparentemente era una ciudad muy cosmopolita. Es decir, había gente de muchos lugares. Y efectivamente, el tema central de la carta de los Efesios es la unidad. Por eso es que esta lección vamos a básicamente abordar el tema de la unidad a partir de la carta de los Efesios. Y quisiera empezar lanzando una pregunta que tiene que ver con un asunto que se habla en Efesios 1, de 3 al 14. En Efesios 1, de 3 al 14, nos dice algunas cosas muy interesantes. Y aparece algo que es la adopción. Habla acerca de la adopción. Y si vamos a pensar en las claves, podríamos pensar que la primera clave para la unidad es la adopción. Entonces, tengo esta pregunta. ¿En qué sentido el aceptar la adopción que Cristo me hace es una clave para la unidad? ¿Qué piensan? Creo que al aceptar la adopción y el privilegio que nos dio a Dios de tener esa oportunidad de ser adoptados, al aceptar nosotros ser hijos de Dios, también estamos aceptando que somos una sola familia. Y al ser una sola familia, pues esa es la clave, porque estamos unidos y es una sola unidad. Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien que quiera aportar algo más? Bueno, una vez que nosotros fuimos redimidos por Cristo, la Biblia nos dice que somos herederos de hijos de Dios, una vez que nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús, y con Jesús somos coherederos. Pero esto si nosotros aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, es muy importante, porque al nosotros ser llamados hijos de Dios, pues tenemos los derechos que tiene un hijo de Dios, que es recibir parte de lo que Él hizo la promesa, el reino de Dios. Entonces, la unidad nos lleva a eso, a que nosotros seamos herederos, y por lo tanto, pues, coherederos con Cristo mismo. Ok. Quizás déjenme les comparto un texto que nos puede dar un poquito más de luz sobre este asunto, que se encuentra en la carta que Pablo también escribió a los romanos. En el capítulo 8, el versículo 17, habla algo de lo que tú estás mencionando. Y dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo creo que la bendición de la adopción es la recompensa, ¿no? Es decir, voy a poner un ejemplo, si a alguien de ustedes le dijera, no, ¿sabes qué? Pues es que Bill Gates quiere adoptar a alguien, ¿te animas? Pues cuando no piensa en el dinero que él tiene, ¿ustedes qué le dirían? ¿Que sí o que no? ¿Qué dirían? Bueno, pues pensando de una forma muy materialista, pues yo pienso que la mayoría, quizás pensando en ese aspecto, diría que sí, porque va a recibir una herencia que es muy grande, y que quizás para muchas personas que tienen anhelos así, pues se verían cumplidos al ser hijos de un millonario. Y eso es lo que Dios nos hace cuando nos invita a ser parte de su familia, a adoptarnos como parte de su familia, a gozar de los beneficios, pero esos beneficios también llevan responsabilidades, ¿no? Sí, y pues también hay que pensar que cuando Dios nos ofrece algo no es aceptarlo por interés de nosotros, sino lo aceptamos porque amamos a Cristo, y es cuando realmente lo recibimos y nos da bendiciones, porque muchas personas piensan que, ah, Dios me está ofreciendo esto, lo voy a aceptar solo porque me conviene, pero no aman a Cristo, no aman a Jesús, y no les sirve al final de nada recibir algo, si no aman a la persona que se lo está dando. Al final lo que importa es lo que nosotros sentimos por Dios, que es el que nos creó y que nos quiere salvar. O sea que tú estás comentando algo muy importante, que la aceptación de esa adopción debe ser que en amor, porque si no hay amor tampoco hay unidad, ¿no? El amor es ese elemento que nos unifica. Y siguiendo con la línea de pensamiento de la escuela sabática que estudiamos, de esa escuela sabática universitaria, hay algo interesante que tiene que ver con que ahora somos parte de la familia, es decir, Dios nos ofreció a adoptarnos, pero lo ofrece a todos, ¿no? Y entonces resulta que nos encontramos con que hay diferencias entre los que somos adoptados. Y entonces Efesios 2.14 habla de derribar una pared, un muro. Y me gustaría preguntarte, Oliver, ¿cuál crees tú que es ese muro que se debe derribar para que se contribuya a la unidad? Bueno, creo que no es un muro de una sola cosa. Creo que ese muro se compone de varias cosas que desgraciadamente este mundo ha traído para mal, ¿verdad? Puede ser una diferencia religiosa, una diferencia de nacionalidad, una diferencia de razas, una diferencia de ideologías, una diferencia incluso dentro del mismo país, a veces en ciertas zonas, unas personas tienen unas costumbres, otras personas tienen otras, entonces también la cultura puede ser esa barrera, ese muro que impide la unidad, pero el semestre anterior, en una clase biblia que tuve, un tema de los que más platicamos fue cómo nosotros muchas veces discriminamos hermanos de nuestra misma iglesia que viven en otros países y que escuchan o que tocan en sus iglesias música que para nosotros se ve mal, pero en su cultura no está mal. Y también me pongo a pensar, ¿y no será que ellos ven a nuestra música como algo malo también cuando nosotros no lo vemos así? Entonces ahí es donde entra la diferencia de culturas y debemos derribar esa barrera porque puede que estemos juzgando mal a nuestros propios hermanos tan solo porque nuestra idea, nuestra cultura es diferente. Porque son diferentes a nosotros, muy bien. Creo que a veces suele pasar que tenemos prejuicios y esos prejuicios que tenemos hacia otras personas nos impiden, que es lo que menciona la lección, ponen una barrera entre nosotros y ellos para poder llegar a ellos y cuando existe una barrera pues no va a poder, no existe acercamiento, entonces mientras nosotros mantengamos esas barreras no vamos a poder tener unidad. Sin embargo, cuando nosotros nos unimos en un mismo pensar, en los mismos principios que enseña Jesús, esas barreras quedan por tierra o aunque haya pequeñas diferencias o algunas diferencias, lo esencial que es el mensaje de Cristo, las enseñanzas que Él nos da, nos van a unir, aunque siempre va a haber ciertas cosas que por cultura o por nacionalidad o cualquier cosa pues va a ser diferente de la nuestra. Sin embargo, eso no nos tiene que impedir que podamos convivir, que podamos unir y que podamos tener un mismo pensar que es en Cristo Jesús. Muy bien, y tú lo dices por experiencia porque estás en el dormitorio y ves cómo llegan muchachos de diferentes regiones. Déjenme les comparto un texto que se encuentra en Galatas 3 y dice Pablo en Galatas 3, 28, Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y realmente este asunto de derribar esas barreras tiene que ver con eso, ¿no? O sea, somos adoptados, tenemos de entorno diferente. ¿Cómo vamos a ser nosotros para que realmente a pesar de nuestras diferencias podamos compartir un espacio que es la familia, la familia de Dios? Pues bien, prácticamente ya llegamos a la mitad de nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria y me gustaría dejarles a ustedes una pregunta para que la vayan pensando y nosotros quizás también vayamos articulando algunas ideas y la trabajemos ahorita que regresemos. Efesios 4.1, que también venía hablando la lección, nos invita a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, así lo dice Pablo, ¿sí? Y la pregunta sería, ¿cómo sería que este asunto de andar conforme a la vocación en que fuimos llamados es una clave para la unidad? ¿Me ayuda? ¿No me ayuda? Es decir, cuando Cristo me llama a ser su hijo, a ser parte de su familia, cuando me invita a derrumbar, aparentemente yo tengo un cambio de conducta, a vivir una vocación. ¿Cómo esa vocación realmente será clave para nuestra vida? Vamos a los que nos observan a través de los medios que piensen esta pregunta, la analicen y entonces regresando vamos a compartir acerca de lo que nosotros podemos aportar sobre este punto. Sí, todos ellos tienen algo en común, su amor por la música. Y si quieren saber cómo cada uno vive un camino a la música de una forma diferente, no se pierdan nuestro programa. ¡Gracias por ver! No se pierdan al final. No voy aonder a través de sus venue y ahora vamos a compartir el programa. No y por the怒akes освraelí en público, en cuanto a sus доñadores irnos más Dionísimas. De manera la importancia de cuáles tendríaania con este totalmente Bohu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la pregunta sería entonces, ¿cómo andar conforme a la vocación a la que fuimos llamados? ¿Puede ser una clave para la unidad? Una clave y ahí mismo en el versículo número 2 que quiero leer, es creo que la esencial y de la cual debemos de partir. Y dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta palabra amor debe de ser el ingrediente esencial para que nosotros podamos mantenernos unidos con los hermanos porque es el amor que Dios muestra hacia nosotros que nos permite a nosotros mismos mantenernos unidos. Pero también quiero resaltar siete cosas que son muy importantes, que son fundamentales para que podamos tener unidad. Y vienen ahí en el versículo 4 al 6 y son las siguientes, dice, Un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, resaltando estos cuatro elementos esenciales son en un mismo espíritu, cuerpo, esperanza, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo y un mismo Dios. Si nosotros logramos permanecer en estos siete elementos esenciales, la unidad que nosotros vamos a poder tener va a ser la unidad que Dios quiere. Entonces, respecto a la pregunta de cómo es que nosotros fuimos llamados a andar en esta digna vocación, pues es mantener el amor en estos elementos tan esenciales. Y si nosotros lo mantenemos, es lo que Dios quiere para nosotros. Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario? Y creo que aparte de mantener el amor, también nosotros debemos reflejar esa humildad y también la mansedumbre. Creo que eso es importante. Ok. Ser mansos, no mensos. Así es. Ok, muy bien. Oliver, ¿quieres comentar algo? Sí. También, si no mal recuerdo, no recuerdo bien ahorita el texto bíblico, pero en una parte de la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo no puede funcionar si todos sus órganos hacen lo mismo. Cada órgano tiene un trabajo diferente que hace que los demás funcionen y si uno falla, pues hasta donde yo sé, el corazón no puede hacer el trabajo del riñón, ni el cerebro puede hacer el trabajo del páncreas. Si no sé, es aquí la doctora te puede decir. Aquí está la doctora, ella me puede corregir. Entonces, yo creo que por eso Dios le dio a cada uno de sus hijos una vocación dentro de su iglesia, porque si todos fuéramos pastores no habría evangelistas, si todos fuéramos evangelistas no habría misioneros, si todos fuéramos misioneros no habría maestros. Entonces, Dios, en su sabiduría, le dio a cada persona que está dentro de su iglesia una vocación y es nuestra responsabilidad, al aceptar la adopción, que fue la primera pregunta, es nuestra responsabilidad ejercer esa vocación de la mejor manera. Y así la iglesia, al tener a cada una de las personas que está dentro de ella, haciendo algo diferente, pero que el fin, el propósito es al final el mismo, que es hacer crecer el evangelio de Cristo y que el mundo conozca su amor. Entonces, la iglesia realmente va a crecer, el cuerpo de Cristo se va a mantener firme y podemos llevar más almas al cielo con Cristo. Ok, muy bien. Oliver, se han adelantado un poco a lo que vamos a la siguiente pregunta que voy a hacer, pero me gustaría que me hablaran un poquito esta palabra rapidito. Fíjense lo que dice, versículo número 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. ¿Qué tan fácil es soportar? ¿Soportar? ¿Qué entienden por soportar? A ver, cada quien dígame así corto, ¿qué entiende por soportar? Cuando usted dice, es que tengo que soportarlo, o es que tienes que soportarlo, ¿qué entienden? Bueno, yo quiero hablar acerca de la sumisión porque la Biblia ahí está, en primer lugar dice, con humildad y mansedumbre. Entonces, la sumisión no es una sumisión que, como muchos tienen la idea de permitir que te hagan cualquier cosa y tú no vas a hacer nada. La palabra, cuando se refiere a sumisión, y aquí lo anoté para que no se me olvidara, es una actitud que nosotros tenemos hacia las demás personas con humildad. O sea, el permitir que las demás personas puedan dirigirse a nosotros, pero nosotros mantener hacia ellos una actitud de humildad, o sea, de respeto, de darle su lugar a las personas. Y no ser que son iguales de servicio. Así es. Muy bien, rapidito dígame, para ti, Margarita, ¿qué es humildad? ¿Qué es soportar? ¿Soportar es aguantar a una persona? Aguantar. O sea, hay un elemento de incomodidad, ¿no? Es decir, quizás, no me gusta, pero, Oliver. Sí, es lo que hablábamos, cómo hay una barrera, cuando se rompe esa barrera, es cuando aprendemos a soportar las diferencias, cuando aprendemos a convivir con las diferencias que hay entre las personas que están dentro de la iglesia. Sí, les pregunto esto porque me gusta, porque Pablo no nos tira cuentos chinos, diríamos, nos tira una ilusión. Les dice, soportándoos, ¿con qué? Con paciencia. Él reconoce que va a haber diferencias, pero vamos a soportarnos, ¿por qué? Porque nos amamos a nuestros hermanos, les soportamos muchas cosas, ¿por qué? Porque los amamos. Y entonces, para ir cerrando con lo que comentó Oliver, a partir de lo que comentó Oliver, este asunto del liderazgo, ¿cómo el ejercicio de los dones espirituales del liderazgo espiritual aporta la unidad? Ya, Oliver, prácticamente nos diste tu respuesta en el asunto de que cada quien ejerza su actividad, pero ¿ustedes qué piensan acerca de cómo el ejercicio de los dones que maneja la elección de Escuela Sabática del liderazgo aportaría para la unidad? ¿Cómo? Bueno, ahí en Efesios 4.11 menciona algunos de los dones que Dios o que el Espíritu Santo le da específicamente a la iglesia. A todos, absolutamente a todos, Dios nos da dones. Sin embargo, y bueno, todos fuimos llamados en alguna forma a ser pastores hasta cierto punto. Ejercer un liderazgo espiritual. Ejercer un liderazgo espiritual. Sin embargo, a la iglesia se le dio ciertos dones específicos como fue el de los apóstoles, los profetas, pastores y maestras, evangelistas. Y eso tiene la finalidad pues de perfeccionar y edificar el cuerpo de Cristo, de la iglesia. Eso es lo que le va a dar cierta estructura a la iglesia y obviamente cada uno con los dones que tiene pues va a ir agregándole más y más para que se pueda hacer de una forma mejor y más completa. Sí, yo creo que gracias al amor de Dios, Él nos da nuestros dones de acuerdo a nuestras diferentes decisiones o cosas que tenemos, pero creo que cada uno puede ejercer su don de acuerdo a como Dios nos los da. Por ejemplo, algunos pueden ser pastores y maestros o también en el ámbito de la salud, también nosotros podemos pues ejercer ciertas cosas o podemos aportar a Dios o a la iglesia, este pues ayudando a las personas. Creo yo que eso también es importante. Sí, claro. Y a mí me gusta en términos de la familia, ¿no? En la familia todos pueden ser papás, ¿sí? Se necesitan papás, se necesitan hermanos y los hermanos cumplimos roles diferentes en nuestra familia, ¿no? Entonces, quizás englobando lo que ustedes dicen y efectivamente Efesios 4, 11 al 13 lo maneja y dice que es para la edificación de la iglesia, pero de la iglesia como conjunto, como familia, ¿no? Entonces es mi granito de arena para que, ¿qué? Para que la iglesia sea una sola y seamos una unidad y podamos tener el éxito de la unidad. Bien, pues prácticamente estamos llegando al final ya de nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria y simplemente me gustaría, así que, en pocas palabras, ¿con qué se quedaría ante la lección de Escuela Sabática esta semana? Para ustedes, ¿qué fue lo más trascendental? Lo que a ustedes se les hizo más relevante. Todo es importante, pero pues uno siempre se queda con algún elemento. ¿Cuál sería ese elemento relevante para ustedes en la lección de Escuela Sabática de esta semana? ¿Quién quiere empezar? Bueno, ya que todos aquí, pues, o trabajamos o estudiamos en la universidad, nosotros sabemos que en nuestra universidad hay mucha diversidad cultural y por los diferentes alumnos extranjeros y de otros estados, por ejemplo, yo que soy de aquí o ella que es de Chiapas, somos de diferentes lugares. En la pregunta número dos, creo que es lo que más me marcó, ¿cómo podemos romper esa barrera? Creo que, sobre todo aquí en nuestro ámbito universitario, que es donde hay más diferencia de culturas y de ideas, es donde es más importante romper esa barrera para que nuestra vida académica y espiritual pueda ser una buena vida, que no sea una vida donde haya problemas o pleitos entre compañeros de escuela, ¿verdad? Porque creo que sería muy feo llevarte mal con un compañero de escuela y tener que verlo todos los días sabiendo que no te cae bien solo porque tus ideas son diferentes cuando Cristo lo que pide es que hagas a un lado esas diferencias y que soportes a tu compañero. Muy bien, gracias, Oliver. Lo que a mí más me llamó la atención también fue eso de las barreras, lo del muro. Creo que eso es importante porque, aunque hay diferentes etnias, religiones, nacionalidades, podemos llegar a la unidad gracias al amor de Dios, gracias a eso podemos estar unidos. Y pues no importa si tú eres de otro color o tú estudias otra carrera o te dedicas a otras cosas, creo que mediante Dios podemos llegar a esa unidad. Para mí lo que resalto más de la lección es que la unidad, en primer lugar, debe de ser una realidad y va a ser una realidad porque si no estamos unidos como iglesia no vamos a hacer el trabajo que Dios nos dio. Y la segunda cosa es que esa unidad debe estar arraigada o fundamentada en el amor que Dios ha puesto en nosotros para con los demás. Ok, muy bien. Pues se me hace que son excelentes conclusiones. Yo quizás diría que para mí lo más lindo es este asunto de la adopción, de que ahora hago parte de la familia de Dios y eso me lleva a amar a Dios. Y cuando amo a Dios, pues tengo que amar a los otros hijos de Dios y eso significa como en casa, ¿no? Me imagino que tienen hermanos y a veces dices, ay, me gustaría, pero pues es tu hermano, ¿no? Y entonces es esa belleza, ¿no? De poder entender que todos somos parte de la familia de Dios. Nosotros decidimos, ¿no? Es un asunto de decisión. Porque a ti te pueden decir, te adopto, pero tú puedes decir, no. Yo conocí el caso aquí de una joven que ella tuvo una situación muy difícil y en un momento una maestra le dijo, ¿sabes qué, mija? Yo te quiero adoptar legalmente. Y la muchacha dijo, no, gracias maestra, no. O sea, era su derecho y la maestra la siguió apoyando y todo eso, pero no se convirtió en su hija. Es decir, es un asunto de decisión, ¿no? Nosotros tenemos la decisión. Dios nos pone las herramientas. Dios dice, te invito a que seas parte. Entonces nosotros decidimos. Muy bien, pues agradecemos a quienes nos han acompañado. Esperamos que haya sido de bendición. Los invitamos a seguir haciendo estudio de la palabra de Dios a través del repaso de la lección en la Escuela Sabática Universitaria. Y nos veremos en otro programa. Muchas gracias a ustedes, muchachos, y a los que nos ven a través de los medios. Y esperamos que hayamos crecido en este asunto de estar unidos en Cristo y entender cuál es la clave de la unidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!